Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver el forraje verde hidropónico y también vamos a ver cómo ha intervenido el equipo de agrotecnologiatropical.com en mejorar y perfeccionar el proceso productivo de este maíz para dárselo de comer a animales, en este caso vacas lecheras Sean ustedes bienvenidos Debemos en primer lugar hacer un reconocimiento a nuestro profesor el doctor Ganímedes Cabrera quien nos ha enseñado muchos aspectos de la producción del forraje verde hidropónico y otros aspectos en la hidroponía y dándole las gracias a él comenzamos nuestras explicaciones El forraje verde hidropónico es un proceso muy intensivo para crear alimento para los animales en una pequeña superficie se aprovecha en forma integral no solo en ámbito horizontal sino también en ámbito vertical para tener bandejas donde crece el maíz en los primeros estadios de desarrollo y al día 12 de edad se le tiende a dar a los animales un alimento rico en proteínas, muy nutritivo el cual ha demostrado un incremento importante en la productividad de los animales se utilizan normalmente estructuras ya concebidas que incluyen el uso de estas bandejas plásticas el cual está muy difuminado a nivel mundial sin embargo también puede ser realizado con otras técnicas como se la hace en el cliente que nos referiremos en esta explicación también se le debe utilizar a través de fogger o nebulizadores o aspersores para agregarle el agua y al cabo de los días 12 como estamos mostrando debe haber una buena cama de raíces y una gran densidad de follaje el cual es consumido en su totalidad por los animales por supuesto suministrándoles una buena cantidad de energía y proteínas que les hace incrementar su producción el caso en referencia en el día de hoy es una finca ganadera en el estado Lara en la zona de Carora donde hay un pequeño invernadero donde se está comenzando un programa de forraje verde hidropónico en este caso el productor no utiliza las bandejas plásticas que antes habíamos mostrado sin embargo se construyó una estructura de concreto que si bien es muchísimo más costosa es mucho más duradera el proceso comienza con la siembra del maíz en el campo el cual debe tener todos los cuidados de una producción de semillas después esas semillas deben ser guardadas en silos los cuales poseen techo para que los rayos solares no incidan sobre la estructura caliente y maten a la semilla ok, ahí es donde se está removiendo para empezar a separar todo el sucio que pueda tener el grano de maíz y ya se está viendo que hay partículas de grano que están flotando de granos, de tusa cualquier contaminante que pueda tener el maíz posteriormente se procede a trasegar la semilla de un tanque de donde se hizo el primer lavado al tanque donde se va a hacer el segundo lavado también con agua pero en esta oportunidad se pudiera agregar cloro al 1% para empezar el proceso de desinfección de la semilla lo cual acostumbran a hacer muchos productores aquí vemos la coloración del agua que es totalmente diferente a cuando estábamos en la primera lavada ya el grano está mucho más limpio y el hecho de pasar de un recipiente a otro hace que el grano quede incluso mejor lavado aquí estamos en la tercera y última lavada del maíz que se va a procesar aquí tenemos que el agua ya está completamente limpia es muy transparente y todavía quedan algunas pequeñas cantidades de residuos pero son mínimos aquí estamos sacando el agua de la tercera lavada aquí tenemos que el agua quedó prácticamente limpia después de la tercera lavada se coloca la semilla en remojo por 8 horas después de estas 8 horas la semilla se saca y se coloca en oscuridad en un ambiente húmedo y fresco por 24 horas allí hay que evitar acumular mucha semilla junta porque si no la temperatura sube mucho y puede afectar la germinación de la semilla la bandeja donde se va a colocar la semilla después de que sale del periodo de oscuridad debe ser limpiada convenientemente preferiblemente desinfectada con cloro y posteriormente se traslada la semilla del sitio donde estaba en la oscuridad y es esparcida en las camas de una manera muy uniforme procurando que la profundidad de la semilla sea un espesor de aproximadamente entre 1 y 2 centímetros este para tener una mayor productividad por unidad de área de cantero o bandeja luego se mezcla fertilizante con agua y se diluye y una vez disuelto es agregado al tanque donde se va a tomar el agua para regar el cultivo esta concentración de fertilizante debe ser de aproximadamente 200 partes por millón de nitrógeno esa cantidad de fertilizante hace que en el día 12 las plantas tengan una muy buena altura y un muy buen color verde sin rayas verde pálido si el riego es realizado en forma conveniente la cama de raíces será blanca y muy bien desarrollada de un espesor como de 2 centímetros en forma ideal aquí estamos viendo un mejor desarrollo de raíces ven que se ven todas blancas no se ven granos con ataques de hongo y el espesor de la capa de raíces es importante debe ser ideal de 2 centímetros en estos canteros largos la cosecha del forraje verde hidropónico se hace enrollándolo sobre sí mismo y bueno en este caso el productor las coloca en cesta para luego seguir el proceso de su aprovechamiento es muy efectiva y muy rendidora la labor realizada de esta familia el objetivo del productor es reducir en forma significativa el consumo de alimento concentrado y a incrementar la productividad lechera de su parte por eso el forraje verde hidropónico lo mezclan con pastos dentro de un coche de naranja que balancean la nutrición de los animales para luego suministrárselas a los mismos después del primer ordeño el procedimiento estándar en esta finca es que los animales después del primer ordeño van a potrero a comer pasto y después de consumir el pasto los animales regresan al galpón donde los recibe una deliciosa dieta compuesta entre otras cosas por el forraje verde hidropónico que les ayuda a incrementar su producción lechera y a mantener una excelente nutrición el equipo de agrotecnología tropical.com ha ayudado de manera sistemática a varios productores en la mejora y perfeccionamiento de su técnica para producir el forraje verde hidropónico el cual redundará en una excelente producción de leche en los productores y así concluye otro video más del canal de agrotecnología tropical.com en esta oportunidad mostrando el forraje verde hidropónico de maíz y en los aportes que hace el equipo de agrotecnología tropical.com en mejorar y perfeccionar esos procedimientos los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a seguir atendiendo a las enseñanzas y aquí se manda muchas gracias no 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 Gracias por ver el video